¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Soy Martu. Estamos en la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires con PIC. Y vamos a estar cubriendo, haciendo un par de notas a influencers. ¿Por qué? Porque hoy se hace el primer encuentro internacional de bookfluencers que ayudaron un montón, un montón a la industria del libro mientras estuvimos en pandemia. Así que hoy vamos a estar entrevistando a tus bookfluencers favoritos. Quédate viendo el video. Bueno, gente, ¿qué onda? Estamos acá con Manu. Hola, Manu. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me sacaste el micrófono, Manu? Ah, perdón. Tipo, voy a estar así porque no hay otro. No hay presupuesto. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Estoy con unos nervios. Es la primera vez que vengo con un encuentro de estos. ¿En serio? ¿Y qué onda? Me invitaron más que nada por el contenido que hago en TikTok de libros. Yo hablo más que nada de Harry Potter, Percy Jackson y todo eso. Y es la primera vez que voy a estar en un escenario, así que estoy... ¿Estás nervioso? Estoy nervioso. ¿Cuándo arrancaste? ¿Hace cuánto arrancaste? Arranqué en enero de 2021 hablando más que nada de Harry Potter y después cuando la cuenta empezó a crecer, empecé a hablar de otros libros. Empecé a ampliar mi círculo de lecturas más que nada por las reseñas que veía en TikTok. ¿Y tuviste algún booktoker o influencer cable de libros que te inspiró a decir, yo quiero hacer eso? Tori, de Victoria Come Libros, obviamente. Ay, estamos. Y Cami, de América de Estucia y Almendra, que son las tres más, bueno, digamos, las más reconocidas. Y me inspiraron mucho porque me gustaba mucho su manera de hacer reseñas y su manera de expresar cómo recomendaban libros. ¿Es tu primer evento así grande? Sí. En realidad no es mi primero porque el domingo 1 de mayo estuvimos acá en la sala José Hernández con Tori Resco, que publicó Reino de Papel, y con Maxi Piscotti, que publicó todas nuestras noches, en un evento de la editorial BIR. Así que no es el primero, pero es el primero. ¿Estás nerviosa? Muy. ¿De qué vas a hablar ahora en la charla? Ahora vamos a hablar de booktokers. Yo soy booktoker, por si no saben, que es como esta rama de hablar de libros que empezó a ser relativamente poco con la pandemia. Así que ahora tenemos como un panel de ocho de nosotros, así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Te acordás cuándo arrancaste? Sí, arranqué en julio de 2020, en plena pandemia. ¿Y te acordás cuál fue el primer libro que recomendaste o del primero que hablaste? Sí, el primer libro del cual hablé es la trilogía de Stephanie Perkins, Lola and the Boy Next Door, Anna and the French Kiss y I Land and Happily Ever After. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue la repercusión de ese primer video? En realidad ese primer video no le fue tan bien, pero fue como el repercusor, no sé cómo se dice, lo que llevó a este encadenamiento de querer seguir hablando de libros. Entonces dije, como que, a pesar de que no lo vio mucha gente, dije, esto me gusta, me gusta hacerlo para mí, así que lo voy a seguir haciendo y nada, después lo sigo haciendo. ¿Qué onda? ¿Cómo te sentís con todo esto nuevo? Estuve muy contenta, muy contenta y muy nerviosa porque me agarra como un poquito de ansiedad antes de cada evento, pero estoy muy agradecida, muy feliz porque, nada, estando todo junto y es muy importante para mí. ¿Te acordás cómo fue que arrancaste? Sí, arranqué en diciembre del 2020. Empecé a encontrar en TikTok a la gente que hacía lo que a mí me gustaba y que veía que hablaba de libros, que es lo que más me apasiona y que a la gente como que le gustaba, había un buen feedback y dije, yo quiero hacer esto. Y ahí empecé y nada, es como que me pude meter bastante fácil y como que me pude adaptar muy rápidamente al ambiente y bueno. ¿Tenés booktalkers que te inspiraron? Sí, obvio, creo que Tori, Victoria Come Libros, es como que la vi a ella, me acuerdo que tenía una cuenta, compartí en ese momento y dije, esto me gusta, esto me interesa y creo que ella fue como la primera que vi. Mucha gente afuera que siempre me aparecían videos y capaz no me acuerdo de los usuarios, pero como que veía varios y bueno. ¿Te acordás cuál fue, o sea, de qué hablaste en tu primer video? Sí, creo que hablé de libros, no, libros para más chicos como entre 12 y 14 años que no son tan conocidos en redes y que me acuerdo que yo los había leído y bueno, empecé como a recomendar libros para los más chicos y fue como en primeros videos y el que más la pegó. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Primer evento así grande? No, es el segundo, pero siento que no hay forma de acostumbrarse a salir y toda esa gente que te esté mirando, son muchos pares de ojos. Ok, recién estuve entrevistando un par acá atrás y muchos me dijeron que sos, tipo, influencia incluso para los booktokers. ¿Cómo se siente tener, tipo, tanta llegada y ser tanta influencia? Los amo, ¿te dijeron eso? Sí. Los amo. No, es un montón. Siento que nunca llego a dimensionar yo las cosas hasta que alguien me las dice, ponele, que estoy acá y alguien me dice, yo empecé a leer por vos. Es como que me pegan un bife, tipo, no lo puedo creer. Es saber que inspiré a alguien a conectar con ese lado de la literatura, me parece una locura. Bueno, a mí me sacaste un bloqueo lector, porque subiste un video, ¿cómo salir de un bloqueo lector? Y dije, esto necesito en mi vida. El algoritmo de TikTok es como que te agarra de los pelos y te dice, vos necesitas esto en tu video, ¿ok? ¿Te acordás cuál fue el primer video, o sea, de qué hablabas? En mi primer video mostraba mi biblioteca, invitando a mis seguidores a acompañarme en el camino de llenarla, que en ese momento tenía dos estantes, tenía como 50 libros, una cosa así, nada más. ¿Y hoy en día cuántos debes tener? 200, 300. Por vos, compré Matilde debe morir. Sí. Mucha gente leyó ese libro por mí, también fue uno de esos videos que se súper viralizó y que, de hecho, ese libro vendió como 13 ediciones, 13, y es de una editorial bastante chica y, realmente, el autor sacó un segundo libro, ahora está publicando otro. Se hizo muy conocido y fue porque muchísimos booktokers le dieron apoyo, porque es un buen libro, lógicamente, pero, realmente, se hizo muy viral en TikTok en un momento. Lo recomendábamos todos y creo que el autor estuvo muy agradecido por eso, a mí me escribió, como diciéndome, tipo, che, realmente, gracias, o sea, qué, tipo, amoroso. Nada, fue también muy loco, como ver el impacto que tenemos en la vida real, ¿no? Ver esos libros que vos recomendás agotarse. Tengo una pregunta, ¿te acordás cuál fue de qué hablabas en el primer TikTok que se te pegó o el primero que dijiste, pa, estoy teniendo como más reproducciones que tres? Fue mi colección de Harry Potter. Mostré mi colección de libros, de merchandising, y la re pegó, creo que tuvo como 100.000 visualizaciones, y en ese momento, bueno, querí. En este momento también, igual. Y ahí dije, che, ¿y si sigo grabando en serio? Y empecé. Al principio eran muy informales los videos, me tiraba ahí, grababa, y después lo empecé a profesionalizar un poco más. ¿Persy Jackson o Harry Potter? En libros. Harry Potter, pero Percy Jackson soy muy fan también. Pero Harry Potter es superior a todo. Si me tendrías que recomendar libros, ¿qué me recomendarías? Te recomendaría Gótico, de Silvia Morino García, te recomendaría El Nombre del Viento, de Patrick Trotbus, Los Siete Marios de Belén Hugo. Te recomendaría también, bueno, los de Stephanie Perkins, la trilogía, y... Ah, El Engaño de la Princesa, de Kiss the White. Y en esta feria de libros, ¿te pasó de conocer a alguien, algún escritor o algo que admirabas y decís, pa, está acá dando firmas o está acá caminando? Sí, ¿sabés qué? Sí. O sea, tuve una entrevista con Shelby Mahurin, la autora de Asesino de Brujas, que cuando me lo dijeron, me lo dijeron cuando estaba en plena clase de la facultad. Me la vi a llorar. No, no, nada, además de la emoción. Y la conocí, y es un amor de persona, y salí súper feliz, y realmente todavía no puedo creer que la haya entrevistado. Fue tremendo. ¿Tenés alguna escritora que digas, o escritor que digas, este es mi favorito, y me podría leer cualquier cosa que escriba que sé que me va a gustar? Sí, obvio. Mariana Enríquez es argentina aparte. La amo. O sea, tengo todos sus libros, y los leo, y nada, la amo, la puedo conocer hace muy poco, así que estoy como con esto. ¿La conociste acá? Sí, la conocí acá, puede cubrir una de sus charlas, y en Radio Nacional me hicieron una nota, y estaba ella como columnista, así que yo pasé, la saludé, y fue como un momento fangirl, que la vi, medio que me gusta llorar, y nada, te voy a dejar de marcar. ¿Trajiste algún libro para que te firmé? Sí, sí, obvio, tengo dos de ellas firmados. Estás recontenta, ¿no? Estoy recontenta. Recién me dijiste, un libro no marcado es un libro que no fue amado. ¿Cómo que marcás los libros? O sea, ¿en qué momento arrancaste a marcar los libros? ¿Cómo generaste tu sistema? Fue así, yo en un momento tenía esa mentalidad que tenés vos, amiga mía, de que no quería que se marque el lomo, que no quería que una página se arrugue, que si tenía un rayón, me moría, me agarraba un paro. Y un día dije, qué linda frase, o sea, me la quiero acordar el resto de mi vida. Y agarro un lapicito y la marqué, con lapicito suave. Y las cosas escalaron, después puse un post-it, después usar lapicera, después resaltador, siempre con regla, siempre con regla, pero... Y los empecé a volver míos y me di cuenta de que esa vida que tenían los libros, era lo que los hacía míos. Que si yo tenía un libro sin absolutamente nada en mi estantería, era un libro que podías encontrar en cualquier biblioteca, que podías encontrar en cualquier lugar. Y el hecho de que tuviera mis frases, mis recuerdos, mis pensamientos, lo hacía mío. Estamos yendo a BR, ¿por qué? Porque los tiktokers me han obligado a comprar sus libros, entonces tengo que comprarlos. Y además está el de Hardstopper, que me vi la serie el otro día y me lloré la vida, entonces ahora lo tengo que leer. ¿Viste? Es re linda esa serie. Cuestión, estamos yendo, tenemos que ir al pabellón verde, que es allá, al stand 1022. Hay mucho ruido, hay muchas charlas. Una paja. Si quiero leer, no puedo, ¿entendés? Con tanto ruido. Cualquiera, al final. ¿Cómo que está mi ley? Mentira. ¡Está mi ley! Llega, está mi ley. ¡Está Miley Cyrus! Estamos en el pabellón verde ya, así que God, Anashe, wow, wow. Creo que no puedo decir esa palabra. Sol me está guiando a donde tengo que ir, así que estamos caminando. Problema, tenemos un plan problema. Vamos a ir a BR, donde BR suben, publican todos los libros que amo, básicamente, o la mayoría. Entonces me están a punto de ver entrar en un paro carriaco. Pero no pasa nada. Sol tiene el mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Cuestión, Sol tiene el mapa. Ven, tendríamos que haber streameado desde acá. No, pero ¿todés lo que eres antiguo? ¿Estoy de acá? Sí, una poronga. ¡Ahí está Penguin! Les voy a explicar de qué se trata Penguin. Penguin, aunque no lo crean, es una editorial de Estados Unidos, la cual se encargó de hacer libros de menor presupuesto para que la lectura pudiera llegar a más gente en su momento. No, a Británica creo que es la editorial. No sé, pero qué nivel, Martu, que sabe estas cosas, ¿eh? Eu, eu adoro los libros. Ay, no, pero pará, si los compro, los compro en inglés, Hard Shopper. No, bueno, no importa. Vamos a seguir. ¿Cómo saben que no me estoy afanando un libro? ¿En serio tienen un porcentaje de pérdida? ¿Cómo saben que puedo afanar un libro? Hay una firma de una persona que en este preciso momento me arrepiento. Está Facundo Arana firmando libros. Actor argentino. ¿Sabías que Facundo Arana una vez? Les cuento, vamos. Una vez hice una campaña de donación de sangre para mi colegio, para Garrahan, y Facundo Arana se recompó en mandar un video como diciendo, eudonen, y tipo, no, rayo, voy a tener más donadores de sangre. Les presento VR. VR, ah, no. VR siempre publica, tipo, todos los libros juveniles importantes, tipo Maze Runner fue publicado por VR, por ejemplo. Maze Runner fue publicado por VR, por ejemplo. Claramente VR se copó, se copó, y los amamos en sacar los libros de Tori y de Maxi. God, apoyar a los tiktokers. Ay, si me hacen descuento sería muy feliz. Yo tengo todos los Maze Runner, ponele, de VR. Tiene una edición muy linda. No me está pagando VR por decir todo esto. Si me estuvieran pagando sería mucho más feliz. Yo quiero descuento. Mirá, yo te voy a hacer algo. Yo te puedo mostrar mi tiktok, mi Instagram, y podemos hablar a ver si, tipo, 10 menos cuarto cuando venga a comprarme a hacer un descuentito. 10 menos cuarto, soy menos cuarto de mi casa. Yo lo hago, 10 menos cuarto. Vale. Hay chance de poder hablar con alguien que me haga un descuentito. Yo te muestro mi tiktok. ¿Cuántos seguidores? En tiktok, 1.900.000. No, yo tengo más. Nosotros tenemos más, me parece. Sí, sí. Y en Instagram, 430.000. Y por menos nos sirve un descuento también. Bueno, vamos a hacer algo. Lo sacamos de una foto y te lees un descuento. ¿En serio me decís? Depende, de un solo libro. Mirá, te podemos negociar un 50% de descuento por un solo libro. Un 50% de descuento por dos libros de tiktokers. Puta, qué ofertón. Decímelo, ya lo sé. ¿Qué? Escuché un Marto Bodena a lo lejos. Bueno. Bueno, no sé. Hay chance. 10 menos 10, arreglamos. Ok. Lo que tiene VR es que tiene muy lindas portadas. Algunas. Otras se caen. Pero generalmente son muy lindas portadas. Que decís, ay, qué linda portada. Amamos. Queremos descuento. Que no creo que me vayan a dar descuento. Pero nosotros lo queremos igual. Bueno, gente. Entonces estamos acá en Penguin. La editorial que les contaba que surgió en... Ay, se sabía toda la historia. Igual sí. Entonces, está lleno de gente. Yo generalmente conozco los libros de acá que son en inglés. Pero no estoy viendo en este preciso momento ninguno en inglés. You know. Ahí tienen Percy Jackson toda la saga. Yo les voy a contar algo que me pasa con Percy Jackson. Hay libros que no encuentro. Y ellos tienen toda la saga de Percy Jackson. Goal. Ah, ¿por qué es de Salamandra? ¿Por qué? Porque Penguin está conectado con Salamandra. Que Salamandra es la que también sacó todas las ediciones de Harry Potter. Básicamente. Ah, ¿y sacaron? Yo les voy a contar algo, chas. Había una historia que yo leí. La primera de las... Una de las primeras... Ah, yo me estoy acercando y vos te estás acercando. Una de las primeras historias que yo leí que me introdujo a la lectura fue Hush Hush. Donde Patch, que era un ángel negro que caía del cielo, era el chico malo y te venía a chamuzar. Y bueno, es de Alfaguara. Porque también está Alfaguara. Alfaguara es generalmente la que lees en el colegio. ¿Viste la editorial que lees en el colegio? Esa es Alfaguara. Amo, amo la portada de este libro. Esta edición es la edición más linda que vi. Es más linda que la de inglés, para que se den cuenta. Pero cuestión que eso... Ay, si vieron Wonder en Netflix. Pero el libro es esta, la lección de Gogos. Y también es re linda. Es un sabón que tiene una deformidad y bueno, le hacen muy lindo por eso. Magalitajes, también saco libros acá. Ay, cómo estoy, eh. Qué caros que están los libros igual. O sea, estoy viendo los precios. Y digo... Menos mal que no tengo plata encima. Bueno, gente. Hasta acá fue nuestro recorrido por la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, La Rural. Muchísimas gracias por ver. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar. Sigan a PIC en todas sus redes. Síganme a mí en todas mis redes, por favor. Por favor, dígame. No, muchísimas gracias, en serio, por ver. Les mando un beso. Enorme. Y los veo en un próximo video.